Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Es un placer recibirlos a través de Canal 11 de Punta del Este para compartir la mañana del 11 en vivo en este 20 del 5 del 2020, un día miércoles, bastante húmedo. Vamos a ver en instantes los datos del Instituto Uruguayo de Meteorología. Florencia, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Marcelo. ¿Bien vos? Bien, bárbaro. Comenzando esta jornada especial por muchas razones, porque bueno, porque es miércoles 20 de mayo, yo qué sé, para muchos es un día importante por distintas razones. Hoy es la 25ta marcha del silencio, vamos a estar hablando de este tema a propósito de lo que significa otra movilización más en medio de un silencio ensordecedor, reclamando por verdad y justicia con un eslogan para este año que tiene que ver con este asunto y que es, son memoria, son presente, ¿dónde están? Hablaremos de esto más adelante en esta jornada tan importante como todos los 20 de mayo. Si será importante la jornada de hoy que el Presidente de la República, que iba a hacer anuncios esta noche vinculados a la educación, por una cuestión de respeto que me parece obvia, decidió dejar los anuncios para mañana jueves, o sea que hoy es un día muy importante en materia de derechos humanos para el Uruguay. Bueno, ni que hablar que obviamente está influenciado por la situación del COVID-19 en el país, que no se convoca a una marcha nacional, pero sí manifestarse y poner cosas en las puertas de su casa, en las ventanas, como apoyando esta campaña de la marcha del silencio en este día tan especial como sí, Marcelo. Y hablando del COVID-19, estábamos leyendo recién, ¿saben cómo catalogan a Uruguay? Como un rara avis, un rara avis. Y ahora vamos a ver los detalles de por qué, no solamente porque los datos del Sistema Nacional de Emergencias siguen mostrando números controlados, inclusive yo me animaría a decir de números a la baja en cuanto a lo que significa la realidad de la pandemia en Uruguay. Vuelvo a insistir, un excelente trabajo de los médicos, enfermeros, de todo el personal de la salud, una responsabilidad realmente resaltable, destacable de una gran mayoría de los habitantes del Uruguay que han respetado las normas sanitarias, que se han cuidado y que por ende han cuidado a los demás. Y esas para mí son las dos bases fundamentales en las que estriba, en las que se apoya esta realidad, que vamos a repasar una vez más con este mapa del Sistema Nacional de Emergencias, con 410 test que se hicieron el día de ayer, un solo caso positivo, 139 personas con la enfermedad en curso y 579 recuperadas. Es una brecha importante, favorable por supuesto, ese número que lamentablemente no lo vamos a poder borrar de 20 personas fallecidas, es la parte dolorosa, triste y lamentable de esta enfermedad. Y 4 personas que están internadas en cuidados intensivos, el tema de la salud sigue allí como una foto. Impresionante, ¿no? Sí, se mantiene en 101, en el departamento de Maldonado también se mantienen 13 los casos activos de COVID-19. Y hablando un poco también de la situación de Uruguay, ayer se realizaron muchas notas en distintos medios gráficos, audiovisuales, en TN por ejemplo, en canales argentinos, ¿no? Sobre cuál fue la explicación o cómo es, el porqué o como la receta por la cual Uruguay está combatiendo muy bien y es el mejor posicionado a nivel Latinoamérica también. Acá tenemos el artículo, ¿no? Aquí el título que dice Uruguay, rara avis en una región que escala hacia el pico del epidemia y del coronavirus. Y para que todos tengamos claro, porque uno lo puede explicar, pero está bueno que todos lo sepan, aquí tenemos la definición de rara avis. Es una expresión latina que significa ave desconocida y rara y se aplica a una persona o cosa que se consideran poco comunes o por tener alguna característica que las diferencias de las demás de su misma especie. Porque, bueno, en este caso, referente a lo que dice el artículo que es el único país sudamericano que le está ganando al virus según un análisis de Estados Unidos, ¿no? Porque ha tenido aquí, lo describe claramente, la curva de contagios está aplanada, la letalidad es baja y las personas que cursan la enfermedad son cada vez menos. Esta es la realidad del coronavirus en Uruguay según, bueno, la definición que veíamos en este artículo que obedece a lo que es esta realidad que estamos teniendo en Uruguay. Hay departamentos que han tenido casos positivos y que ahora no tienen ninguno. Recordemos que llegamos a tener 9 o 10 departamentos con COVID-19, hoy son 7. De esos 7 hay 4 que tienen, Río Negro que tiene un caso, Rivera que tiene 2, y después Colonia y San José que tienen 2 casos cada uno. Bueno, después el fuerte está en Montevideo con 103 y Canelones y Maldonado con 16 y 13 respectivamente. Pero tenemos un mapa, la verdad, muy alentador, sin lugar a dudas. Pero no hay que bajar los brazos, el tema es que nosotros vemos estos números, vemos que ayer, ¿no?, que vemos a los parlamentarios que tienen tapabocas pero que se dan un abrazo y se dan un beso. Y yo tengo unas ganas de ir a abrazar a mis amigos, de ir a abrazar a mi familia, pero no lo hago, me cuido. Pero yo veo esa señal y digo, está, ok, bandera verde. No, es un error. Ustedes saben que nosotros lo decimos cuando lo tenemos que decir, ayer lo hicimos con el diputado Luz, lo hemos hecho en otros casos también, pero no podemos bajar la guardia, tenemos que seguirnos cuidando, tenemos que seguir manteniendo la distancia física, utilizando barbijo cuando vamos a algún lugar a hacer algún mandado que tengamos necesidad. Tenemos que tratar de evitar, hay una vida prácticamente normal, uno ve el tránsito y entre las actividades que se han empezado a liberar o que se han retomado, más algún otro elemento que hace a esa necesidad, como por ejemplo el transporte colectivo, uno ve un movimiento bastante normal. Y eso que no tenemos clases, ¿verdad?, salvo las escuelas rurales, todavía la educación no se ha retomado, pero uno ve un movimiento normal. Y desde el punto de vista turístico, el fin de semana que pasó, fin de semana largo, que además el clima ayudó, se vio en Maldonado y en Rocha, también en la costa de Canelones, un movimiento absolutamente normal. Que más allá de eso, a mí lo que me preocupa es que la gente se mueva, pero no tomando las medidas del caso, que se aglomeren, que no utilicen tapabocas, que no respeten la distancia física, porque ya a esta altura no es una cuestión de, uy, los surfistas, uy, mira la gente que hay en la Rambla, ya no se ve a la prefectura o al avión de la policía con el parlante, como se vio acá en Punta del Este y en otras playas de la costa, exhortando a la gente a que no esté en la playa y que se vaya. Eso ya no ocurre, eso ya se puede hacer. El tema es que no podemos juntarnos 20 amigos en la Rambla, ni 20, ni 15, ni 10, ni 8. No podemos estar compartiendo mate, no podemos estar sin barbijo. Es incómodo, es feo, ya lo sé, qué novedad, a nadie le gusta. Pero debemos respetarlo porque es la forma que tenemos de seguir mostrando esta realidad. Bueno, en la realidad en el mundo, casi 5 millones de casos positivos, 320.000 muertos, Brasil que sigue escalando, ya está detrás de Rusia, el tercero a nivel mundial, a nivel de contagios, e insistimos que hay científicos del mismo país que hablan de que en realidad son como 10 veces más los casos que hay de contagiados en el país. Te cuento ya casi 20.000 muertos en Brasil y Bolsonaro sigue diciendo que es una gripecita y sigue peleándose con los gobernadores y sigue teniendo una política totalmente negada hacia esta enfermedad y los resultados son acalambrantes. Más allá de que en Brasil, como decís vos, los números dicen que son otros, que esto es lo que canta el gobierno, pero que en realidad los muertos son más, los contagiados más y tiene un buen número de recuperados. Tenemos como un 40%, casi 50% de recuperados en Brasil. Pero en definitiva tenemos un país fronterizo con una frontera importante, con una frontera seca, con varias ciudades binacionales, que está tratando la pandemia de una manera muy irresponsable y que eso obliga a redoblar los esfuerzos de Uruguay para formar una barrera sanitaria. Si bien tenemos dos casos en Ribera, pero fíjate vos que no hay casos en Artigas, no hay en Cerro Largo, los de 33 se han recuperado y tampoco tiene Rocha. O sea que estamos bastante bien fortalecidos en la frontera, pero también acá hay que mantener la normativa sanitaria. Nos vamos a ver qué pasa con el clima, qué pasa con el ciclón estatropical. ¿Llegará hoy? Llegará hoy, yo no veo ninguna advertencia. Leí un artículo, hoy es miércoles, leí un artículo el domingo de que a partir de esta noche y hasta el viernes íbamos a estar con un desacomodo climático importante. Pero ¿habrá pasado o no habrá pasado? Vamos a ver. Presenta El Instituto Uruguayo de Meteorología prevé una máxima de hoy para el día de hoy de 27 grados, algo nubosa-nuboso y a la tarde-noche nubosa cubierto, ya con probables precipitaciones y tormentas hacia la noche. Mañana jueves, 17 de mínima, 20 de máxima, hay un marcado de ascenso de temperatura, pero sigue estando agradable, ¿no? Cubierto y precipitaciones y probables tormentas tanto por la mañana como por la tarde-noche. El viernes terminaremos esta semana con 15 de mínima, 17 de máxima, se ven los símbolos del viento, ¿no? Cubierto, precipitaciones y tormentas aisladas durante todo el día. Bastante calor para hoy, ¿no? 27 grados. Impresionante. Bueno, ayer a la tarde se sintió el calor. Pero bueno, producto de la humedad también, ¿no? A esta hora fíjate que tenemos 19 grados con 9 décimas en Punta del Este, cielo algo nuboso, viento sopla del norte, eso también es un componente que eleva la sensación térmica. Viento del norte a 11 kilómetros por hora, 69% del índice de humedad. Mirá, acá Florencia me señala el ícono del humo. ¿No sé qué será? ¿Humo? Rarísimo, nunca lo había visto. Yo lo había visto cuando el tema de los volcanes y cuando el tema de los incendios, que en meteorología pone este ícono que es una nube y que dice humo, porque hay dificultad de visibilidad, pero no vemos ninguna, la visibilidad es de 10 kilómetros, no vemos ninguna explicación específica, ¿no? Este, el humo, lo único que hace es marcarlo allí y, bueno, con la estación meteorológica de Rocha, ¿no? Claro, estamos viendo Rocha, pero bueno, a ver, si volvemos a la estación meteorológica de Laguna del Sauce, bueno, se mantiene esto, pero acá desaparece, ¿no? Queda solamente la nube y el sol y ahora tenemos 17 grados dos décimas, esto es muy raro, la verdad, 19, 9, bueno, depende del botón que apriete los datos que te da, en concreto aparece allí la nubecita de humo sobre el departamento de Rocha, capaz que tenemos algún incendio de última hora de esta mañana, algún incendio que el otro día hubo otra vez incendios en Punta del Diablo, de repente es por ese lado que advierten, sobre todo en la zona de Ruta 9, para los automovilistas. Bueno, así está el clima, vienen las lluvias para mañana, 21 de mayo, el viento para el viernes, que, bueno, no hay ninguna especificación adicional, por lo tanto suponemos que no tendrá gravedad. Se venía anunciando, aparte de, ¿no?, dientitos medios de este ciclón extra tropical, pero bueno, veremos. Presentó Jardines del Alma, Cementerio Parque, Servicio Fúnebre y Crematorio, Atención Personalizada, las 24 horas. Hoy vamos a comenzar la lectura por el portal del diario El País, que tiene esta noticia, una decisión que tomó el presidente de la República radical, tajante, porque llamó al presidente de Antel y lo despidió porque presupuestó a 857 funcionarios contratados. Es decir que 857 funcionarios que tenían contrato de trabajo con Antel, a término, bueno, el presidente decidió presupuestarlos, incorporarlos a la plantilla oficial de Antel y por ende a la plantilla de funcionarios públicos 857. Bueno, tomó la decisión el presidente de Antel y fue lo último que hizo porque el presidente de la República levantó el teléfono y le dijo gracias por los servicios prestados, pero hasta aquí llegó nuestro vínculo laboral. Y había asumido hace poquito, creo que eran dos meses. Sí, sí. Otro titular desde el diario El País, el gobierno quiere enviar una reforma jubilatoria a mitad de 2021. Mieres dio detalles sobre este proceso. Más titulares del diario El País, China anuncia fármaco que detiene la pandemia del coronavirus. Yo, la verdad, lo que venga de los chinos, lo tomo con pinzas. En Argentina se preguntan cómo hizo Uruguay para enfrentar el coronavirus. Bueno, esto que decíamos, impresionante, la cantidad de medios de Argentina ayer haciendo informes sobre este tema. Qué bueno, ¿no? Que de alguna manera se fijen en Uruguay. Ya hace varios días que este país integra una lista selecta, creo que de una docena de países en el mundo que están mostrando una realidad muy contenida en la enfermedad. Bueno, es un halago. Lamentablemente es en medio de una pandemia y lamentablemente hay 20 personas que han fallecido. De todas maneras, en el contexto internacional, los números en Uruguay, insistimos, son muy controlados. Más chats. Desnudan red de explotación sexual de adolescentes. Es otro titular del diario El País. Un tema que está arriba de la mesa, que hoy lo vamos a hablar con el doctor Mateo Fabra y que, bueno, en los últimos días tuvo un operativo que involucró a un ex juez, involucró... Un docente. Ahí está. Un docente, un profesional o dos profesionales y un diputado suplente del Partido Colorado, que ya también le dieron el rasgue del sector, que lo formalizaron porque, bueno, evidentemente había aquí una cuestión de recurrir a estas redes de explotación sexual que ofrecen a menores de edad de trabajos sexuales o servicios sexuales a cambio de dinero. Bueno, y esta gente, por más que trató de negarlo en algún momento, evidentemente quedó al descubierto toda esta trama, ¿no? Y lo que dice el artículo es que aparecen nuevas evidencias como más chats que desnudan esta red, lamentable, ¿no? Ojalá que puedan estirparla. Es muy difícil, pero... Otro titular. Han registrado cinco o más casos del virus en 24 barrios de Capital. Bueno, desglosado, ¿no? En cuanto a cómo está repartido el virus en Montevideo. Kempes pidió que no le cuelguen los botines al Uruguay de amor propio terrible. Bueno, Mario Alberto Kempes, ¿no? Un grande de la Argentina campeona del mundo de 1978. Aquel pelilargo atacante que convirtió aquel gol frente a Holanda en un área inundada de papelitos inolvidable, ¿no? Mario Alberto Kempes que ahora pide no le cuelguen los botines al uruguayo de amor propio terrible. Hablando de Luis Suárez. El Consejo de la Calle a sus diputados para la interpelación y el mea culpa con la look. Shoppings no van a abrir en mayo. Esperan hacerlo a principios de junio. Bueno, ya está terminando igual mayo, ¿no? Era como... Claro. Bastante lógico. Se cumple este miércoles de manera virtual una nueva marcha del silencio. Hay una publicidad que ha circulado en redes. Allí tenemos la foto del maestro Oscar Washington Tavares con la foto de uno de los detenidos desaparecidos. Recordamos que en Uruguay hay en el entorno de 200 detenidos desaparecidos. De muy pocos, digo muy pocos en proporción a los 200, se ha sabido. Realmente se han encontrado los restos. Los familiares van por saber qué pasó con absolutamente todos los detenidos desaparecidos. Aunque da la sensación de que hay dificultades permanentemente y de que el tiempo juega en contra. No solamente porque a medida que pasa más tiempo es más difícil, sino que además los responsables están muriendo. Entonces aquello de verdad y justicia, quizás se sepa la verdad, quizás se puedan encontrar los restos, que creo que es una parte muy importante para una paz interior y para que los familiares puedan hacer un duelo correcto. Pero el tema de la justicia da la sensación de que queda pendiente porque ha pasado tanto tiempo, ya muchos torturadores, genocidas, se han muerto, a los que han agarrado, están tan viejos y decrépitos que los mandan para la casa. Entonces las familias detenidas y desaparecidas sienten que la justicia realmente no llegó. La justicia tarda pero llega. Bueno, acá tardó tanto que la mayoría de los responsables de estos delitos de lesa humanidad ya han fallecido. Vamos a ver, bueno, respecto a esto, la publicidad en redes que aparece una cantidad de personas conocidas que portan un cartel con la fotografía de uno de los desaparecidos. La directora del Instituto de Derechos Humanos aseguró que el Ejército no se compromete a ayudar con la búsqueda de desaparecidos. Es la doctora Mariana Mota, que fue jueza penal durante mucho tiempo y que habla de que no hay compromiso del Ejército de ayudar. Como siempre se ha dicho, el Ejército tiene información, no la dice. Pero bueno, en definitiva son cosas que se pueden comprobar o no. El Ejército se mantiene en esa postura y es bravo para sacarle datos. Un grupo de 177 personas intenta volver a España desde hace más de dos meses y no lo logra, dice el artículo del diario El País. Otros titulares vinculados al mundo deportivo, la negociación entre los jugadores de Peñarol y el Consejo Directivo está caída. Está complicado esto también para los clubes. La transferencia de Facundo Pellistri al Grupo City quedó en stand-by. Bueno, Facundo Pellistri, este gran jugador de Peñarol, el más joven, un gran talento, tiene tan solo 17 años, que dijeron, bueno, este chico se va a Europa ya al toque. Bueno, en definitiva, el Grupo City que iba a transferirlo, que lo iba a comprar, quedó en stand-by por ahora, pero seguramente tenga oportunidades. Es un gran jugador desnivelante y además absolutamente joven, o sea que va a tener chance. Fuera de serie, Primo Carnera, el gigante italiano que la mafia llevó a campeón. El Inter de Milán, el nuevo interesado por Indinson Cavani, bueno, también otro jugador uruguayo que está de aquí para allá, de un lado para el otro, con las pretensiones de los equipos, pero sigue en el PSG. El uruguayo que quiere el Atlético elogiado por Forlán. El once más cotizado del fútbol uruguayo sin los grandes. Bueno, Uruguay tiene una cantera deportiva brutal en materia de fútbol, o sea que puede armar equipos, viendo, por ejemplo, todas las voces, arman equipo de Peñarol solo con extranjeros, equipo de Peñarol solo con reserva, equipo de Peñarol solo de goleadores, equipo de Peñarol solo campeones, o sea, arman, lo mismo de nacional, equipos con determinadas características y te arman un once que son cada cuadrazo de novela. O sea, digo, la cantera de futbolistas que tiene el Uruguay es realmente muy, muy importante y sin los grandes aquí hay un once que es el más cotizado de nuestro fútbol. Vamos a ver qué dice hoy montevideo.com.uy. Su Inau advierte que formalizados por explotación de menores podrían escapar del país. El país llamó la atención que la fiscal no pidiera la presión preventiva y además dijo, no porque no hay riesgo de fuga. A mí me llamó mucho la atención cuando el escándalo de estos cinco individuos que decíamos recién. El sindicato, que es el sindicato único del Inau, considera paradójico que victimarios de menores queden en libertad, pero la LUC aumente las penas para los menores infractores. Es real, es un contrasentido. Otro titular, acá, allá y en todos lados. En todos lados somos ellos. El aporte internacional a la marcha del silencio. Bajo el impulso de la organización Dónde Están, con sede en París, 350 personas de 27 países enviaron sus fotos junto a imágenes de desaparecidos. Resiste ahora y siempre al invasor. Uruguay, Raravis, en la región que escala hacia el pico de la epidemia de coronavirus, bueno, lo que veíamos recién, el único país de Sudamérica que le está ganando al virus, es algo realmente muy importante, pero que no nos tiene que llevar a engañarnos y bajar los brazos. Con flores vuelvo, capturaron a los fugados de Las Rosas cuando estaban cometiendo un hurto. Encima, vuelven a delinquir, ¿no? Esto recordamos a los que se fugaron, contábamos, cuando había niebla, ¿no? Aprovechándola. Claro, exacto, exacto. No les queda otra, ¿no? Porque están recluidos, se escapan, son prófugos de la justicia, se saben buscados, ¿qué van a ir con un currículo a un supermercado, a un almacén, a una fábrica zapato? ¿Qué van a ir a pedir una changuita al puerto? ¿Van a ir a pedir una changuita a la construcción? No pueden, tienen hambre, ¿qué hacen? Y roban, no les queda otra. Más allá de que también, sin entrar en el tema de los porcentajes de reincidencia que hay en las cárceles uruguayas, pero bueno, en este caso son dos figuras que estaban fugadas y obviamente el único medio de subsistencia mientras durara la fuga era mediante delitos, no les quedaba otra, o con algún cómplice que de repente les pudiera facilitar alimentos, etcétera. Pero bueno, la buena noticia es que fueron capturados los dos presos que se escaparon de la cárcel de las Rosas de Maldonado. El río Uruguay, el Uruguay tiene gran cantidad de corrientes de agua diseminadas por todo su territorio. No es igual, no es lo mismo. Para limitar la ocupación están limitando la huelga, dice Bonomi sobre el artículo de la LUC, algo de lo que hablábamos ayer, del derecho a huelga, derecho a ocupación, que el derecho a huelga está garantizado, el derecho a la ocupación no, porque van a velar por los trabajadores no huelguistas que quieran trabajar, que tienen su derecho, y también por los derechos obvios del dueño de la empresa, el dueño del negocio, el dueño del establecimiento a tomar el control siempre de su lugar, de su trabajo, de su inversión. Bueno, pero desde las filas del Frente Amplio se dice que esto es un claro avasallamiento al derecho a huelga. Otros titulares de Montevideo.com. Fácil de ocultar, un hombre que usó datos falsos robó 30.000 kilos de soja en un camión. Colorado que arde, Talvi confirmó mensaje de Julio Luis Anguinetti en el que recibió insultos y amenazas, esto fue por la no designación o la no aceptación de Julio Luis Anguinetti como integrante de la CARU, la Comisión Administradora del Río Uruguay, pero del mazo salió otra carta y va para el directorio de UTE, que no quería, Julio Luis Anguinetti no quería a la UTE porque le parecía que desde allí podía hacer poca cosa, él quería algo que le permitiera emprender más, poder tener más acción ejecutiva, por eso la CARU, pero le bajaron el pulgar, lo mandaron para la UTE, allí los mensajes y las cartas que le dijo, petizo engreído o algo así, le dijo Julio Luis Anguinetti a Ernesto Talvi y además le dijo, si me cruzo contigo te voy a encarar y bueno, algunas amenazas proferidas por Sanguinetti que fueron confirmadas por Talvi y que hoy tienen una relación absolutamente distante entre la figura de Julio María Sanguinetti, el padre de Julio Luis y el hoy canciller dentro del Partido Colorado, hay diferencias que son notorias y públicas. Bueno, dentro de la más leída, leíamos esto de que advierten el ciclón extratropical entre la noche del miércoles y la mañana del viernes, pero sin haber una advertencia específica dentro del número. Esto lo dijo José Serra, desde hoy de noche y hasta el viernes de mañana, en todo el país un ciclón extratropical o ciclón de latitudes medias. A ver, cuando nos dicen ciclón extratropical, yo pienso que se huela todo, un ciclón, pero una cosa es un ciclón, otra cosa es un tornado, otra cosa es una tromba marina, o sea, son distintos fenómenos meteorológicos que no tienen la misma gravedad, la misma intensidad, pero uno cuando piensa en un ciclón, bueno, el ciclón es un vientón, un importantón, a mí me da la sensación de que rompe todón. Se trata de un sistema de baja presión, porque además un sistema de baja presión, qué sé yo, me imagino yo, cuando me baja la presión te van a acostarme, pero bueno, acá es un sistema que se profundiza. Es lógico que después de tanto calor igual algo venga, ¿no? Obviamente. Mucho calor, pero bueno, sí. Muy sospechoso el calor que tenemos. Hablan de viento fuerte, manifestaciones eléctricas abundantes, lluvias copiosas y probabilidad de granizo. Bien, bueno, estas son las características entonces que veíamos aquí dentro de las más leídas de Montevideo.com. Marchó a prisión el principal sospechoso del femicidio de Lorena Carrasco, otra noticia policial de Montevideo Portal. La foto del presidente de Portugal en la cola del supermercado sorprendió al mundo, salvo a los portugueses. No sé por qué los sospechoso, pero está a distancia, ¿no? Sí, pero de repente el presidente está haciendo la cola en el super, capaz que es raro. O sea, a los portugueses no le llaman la atención, pero al mundo sí. Bueno, acá en Uruguay hemos visto, ¿no? O sea, bueno, Mujica que salía a hacer algún mandado y se le veía de repente, o entrando a un bar y tomándose un copetín, o sea, haciendo una vida totalmente normal. Bueno, la calle Pou, que lo han visto en la feria, lo han firmado en la feria comprando verdura, o él dice que va al Pinar Norte a comprar piñas y leña. Incluso, bueno, se ven cuando las elecciones, ¿no? Que están haciendo la cola y que le dicen, ay, mirá, ahí viene el candidato que pase, y el candidato dice, no, no, me quedo en la fila. O sea, Jesús, un día que están todas las cámaras puestas, tengo que ser del pueblo, no, no, yo hago la cola como cualquier, no, qué esperanza. Bueno, en este caso, el presidente de Portugal, que con el uso de barbijo está muy bien y el resto de la gente que está en la foto también lo utiliza, llamó la atención porque aparece allí en un super haciendo cola. A los portugueses no les llamó la atención. Claro. Bueno, codiciado lo que comentábamos también recién, el Intermilán se suma a la extensa lista de interesados por Edinson Cavani. El cuadro Nero Azurro tiene asumido que perderá a Lautaro Martínez y buscará al goleador uruguayo del PSG para suplir su baja. Bueno, muy bien, otra visión que hay sobre el jugador salteño Edinson Cavani. Nos vamos a ver algún título argentino, por ejemplo, acá en Infobae están hablando de cómo cambió la vida en la Argentina y el mundo mientras estuvimos encerrados por la cuarentena. Desde hace dos meses vemos cambios de hábitos, noticias trágicas y crisis económicas inéditas. Allí la foto de varios presidentes, ¿no? El bono de la ANSES arranca en junio el pago de la segunda tanda del IFE de 10.000 pesos. La crisis climática está tiñendo de verde a la Antártida. Fíjate vos, bueno, ahora me cambiaron, ¿no? Mirá el luquete de Donald Trump, por favor. Este es que quiere jugar al superhéroe. Donald Trump fue la incompetencia de China y nada más lo que causó esta masiva matanza mundial. El mandatario norteamericano criticó un documento del régimen de Xi Jinping en el que desliga de responsabilidad al gigante asiático sobre la pandemia que ya causó más de 300.000 muertes. Bueno, los ataques de uno y otro, recordemos que son furibundos, ¿no? De punto de vista comercial, político, etcétera. Y de poderío, porque Estados Unidos es la potencia número uno del mundo, pero China pega un zapatazo y te cambia el eje de la tierra. Entonces, son realmente dos potencias enfrentadas. Bueno, y hablando, perdón, ¿no? También haciendo esto de, digo, imagínate si empiezan a funcionar multas para los países de los cuales salen las pandemias, ¿no? Estaría bueno para que cada país sea responsable realmente, no sé qué tipo de multa o sanción. El tema es que generalmente Estados Unidos es lo que hace las sanciones económicas porque es el que tiene los vínculos. Pero de una forma de hacer que cada país asuma una responsabilidad, porque esto puede volver a pasar, ¿no? No estaría a buscarle una buena vuelta. Bueno, veíamos eso de la crisis climática que está teniendo ahora de la Antártida, ¿no? Fíjate vos esa imagen de color verde en la Antártida, en el continente blanco, puro hielo, aunque parece hielo verde, ¿no? Sí. Cuesta pensar en crecimiento de vegetación, pero el dejar de circular el ser humano en el mundo le ha hecho un bien a la tierra, le ha hecho un bien al medio ambiente, un bien a las especies, a la fauna, a la flora, a todo, a la naturaleza en general, respiró, aliviada. Tenemos pendiente un video que nos había compartido Marcelo, de Marcelo Biurrum, de una, supongo, legisladora española, que habla un minuto y dice claramente, ¿verdad? Es la tierra la que habla. Dice, mirá que yo no los necesito, puedo vivir sin ustedes. Y además no se crean que son mis dueños, simplemente yo los acepto como inquilinos durante un tiempo. Y es verdad, vos te pones a pensar y decís, claro, estamos de pasados, estamos dañando algo que lo usaron mis abuelos y algo que van a usar mis nietos o mis bisnietos. O sea, el ambiente, el planeta queda. Los que pasamos, estamos de tránsito, somos nosotros los humanos. No podemos ni apropiarnos del planeta ni tampoco destrozarlo. No tenemos ningún derecho por una cuestión de agredir el planeta y además para respetar el único que tenemos para que vivan todas las generaciones posteriores. Más títulos de Infobae. Marcha atrás a los paseos porque la gente fue a visitar a la familia y a comer asado. Bueno, eso es algo que se vivió realmente en los últimos días en Argentina que, bueno, ya son dos meses de cuarentena obligatoria con flexibilizaciones. Vieron, ¿no? Esto es lo que decimos permanentemente. Hubo que dar marcha atrás a los paseos porque la gente se fueron a ver a la familia y a comer asado. Que es lo primero que estamos empezando a hacer acá. Agarrar esa libertad, ya prendo un fuego, levanto el tubo, hago cinco llamadas y armo un asado en mi casa porque tengo unas ganas, o vamos para lo de Marcelo, o vamos para la casa de Florencia, o a lo de Julio, vamos a comer un asado, llevamos todos barbijo. Pero ese tipo de conducta, de prácticas mal hechas, se lleva a esto, a tener que dar marcha atrás en las medidas que toman los gobiernos. Que en Uruguay no nos pase. Vayamos atrás de lo que son las normativas y las recomendaciones. No quieran adelantarse un paso porque vamos a quedar en offside, hablando de términos futbolísticos. Y este título que es macabro, ¿no? La espeluznante historia del exitoso médico que asesinó a su esposa, a sus hijos y a sus padres. ¡Fa! Terrible. Este tipo, yo no le doy posibilidad a nada. Ni siquiera que me cuente cómo fue. O sea, horrible, la verdad. No tengo forma de procesar una noticia de este calibre. Vamos al diario La Nación. Quiroz aseguró que cuando venga la curva más dura tendrán que pedir un nuevo esfuerzo. Sí, en Argentina la situación estaba muy complicada, ¿no? Quiroz que es de... Quería ver si aclaraban el... ¿No hay subtítulo o no? ¿El Ministerio de Salud o algo? No, no hay. Vamos a abrir, ampliar la noticia. A ver quién es este señor Quiroz. Fernán Quiroz. Ministro de Salud de la Ciudad. Ah, de la Ciudad. Ministro de Salud de la Ciudad. Bueno, otro título de La Nación, el caso España. ¿Por qué muestra que el mundo necesitará nuevas cuarentenas? Bueno, un poco lo que decías vos recién, ¿no? Salud prevén hasta 9.000 muertes de afecciones cardio y cerebrovasculares. Otro titular del diario La Nación, Wikipedia. La tendencia pro-kirchnerista que esconde la enciclopedia virtual. La credibilidad de Wikipedia es relativa por el simple hecho de que vos o yo podemos entrar y editar datos. Voy a entrar a buscar, por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner. Entro y pongo, bueno, en tal año fue detenida o fue presa o... Lo pongo como dato y el que va a consumir, a ver quién es Cristina Fernández, busca y copia los datos que fueron editados irresponsablemente por alguien. Por lo tanto, cuidado que todo el mundo dice, no, Wikipedia, olvídate. Sí, Wikipedia, olvídate. Porque como lugar de información te puede servir desde el punto de vista general, para tener una idea. Pero para buscar información fidedigna conviene ir a, no el primer resultado que te da el buscador de Google, sino que hay que buscar más información, ser riguroso, cruzar la información y, bueno, de ahí depurar un poco lo que ofrece Internet. Empresas, el sugestivo tuit de Vallejos tras la polémica por su proyecto. Bueno, argentino en Estados Unidos, acá no sentimos que es la salud o la economía. Bueno, algo que se está debatiendo mucho, ¿no? Por la postura que está tomando Donald Trump. Momento de cerrar los titulares aquí en la mañana del 11 y nos vamos a la cotización de las monedas, a ver qué pasa con los datos que nos brinda el Banco República a esta hora. El dólar comienza la jornada, 42,25 a la compra, 44,45 a la venta. Dólar y euro, 42,85, 43,85. Euro, 45,26 a la compra, 50,19 a la venta. Peso argentino, 0,19, sigue bajando, 0,65 a la venta. El real, 7,38, 9,38. La unidad indexada comienza la jornada, 4,589. Después de la pausa estaremos hablando con el doctor Mateo Fabra sobre todo esto, ¿no? Los delitos sexuales con fines comerciales o no. Y, bueno, cómo se hace para atacarlos, cuál es la realidad, cómo es el tema jurídico, etcétera, etcétera. Lo hablaremos con este destacado abogado penalista. Además de la palabra de la gente del grupo Crisol, en el marco de lo que es hoy a la noche, la 25ta marcha del silencio buscando verdad, buscando justicia de los detenidos desaparecidos en Uruguay. También vamos a estar hablando con representantes de la UNOD para hablar sobre los trabajadores de transporte y el regreso a la actividad de cara a esta flexibilización de medidas. Esto y mucho más en vivo hasta las 12 y media. Ya venimos.